¡Suscríbete al canal! Con mi primo el chinito alegre de andar Con Diego y con Roger forjando amistad Y mis tíos desde el cielo que me han de cuidar En el corazón los llevo nunca a olvidar Gracias por todo su apoyo y su amistad Los consejos de mi padre muy presentes están Cuántos regaños por hacer las cosas mal Mariano Díaz es mi nombre, ay no más No olviden que cosas grandes voy a lograr Todas mis metas algún día voy a alcanzar Por mis hermanos hoy la vida sin dudar Cuentan conmigo y a ustedes nada les va a faltar Para tomar las ganas siempre han de sobrar Canelo y el marco no se rajarán Muchas tragedias en la vida fui a pasar No olvido quienes un paro me fueron a negar Muchas cosas me quedan a mí por hacer A mi madre en el corazón la he de tener Mil gracias mi viejita por verme crecer No olvides que nunca te decepcionaré No olvides que la humildad mamá í so cyan Loyal No olvides que quererme Como te nada pud με Demasiado En el corazón la reproducción Yo te lo voy a gernar Soy de la naturaleza Pero no olvides que quererme En el corazón la destrucción La abraje